Efectivamente, el día de ayer, 26 de abril del 2019, más o menos a las 10 horas 30 en el sector Cáñaro, perteneciente a la comunidad Santa Marianita del Cantón Girón, provincia de la Azuay, una señorita había sido presuntamente abusada sexualmente, dicha señorita, ante la presunta agresión, llamó al ECU 911, en el ECU 911, inmediatamente se hizo las coordinaciones para que la Policía Nacional haga el procedimiento correspondiente, los señores Policía Nacional después tomaron contacto con la presunta víctima, y realizaron un operativo con la finalidad de localizar al presunto agresor, razón por la cual que a las 13 horas con 15 minutos, en el sector Santa Marianita, fue detenido un ciudadano, con las características que la víctima les había indicado a los señores policías, luego de lo cual la víctima fue trasladada hasta el hospital de Girón, en donde hasta la actualidad permanece, ya que se encuentra todavía un poco anímicamente mal, y los médicos le van a tener por tres días de reposo. El día de hoy, más o menos a las 10 y media de la mañana, 10, 10 y media de la mañana, hemos iniciado ya el proceso penal correspondiente, en contra del presunto agresor, en contra del cual el señor juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Girón, ha dictado la orden de prisión preventiva, ya que el proceso se ha iniciado por un presunto delito de abuso sexual, y la duración de este proceso será de 30 días. Bueno, en este tiempo, Fiscalía, vamos a recolectar más indicios, que nos permitan ya, en la audiencia preparatoria de juicio, acusar a la persona que ha sido procesada en esta audiencia, faltan algunas diligencias que vamos a tener que cumplir como Fiscalía. Doctor, ¿las personas que están involucradas en este caso son de Girón, o de qué procedencia? Ambos son de la ciudad de Cuenca, considerando que, según ha relatado la víctima, este ciudadano con engaño le había ofrecido darle trabajo a la señorita, que es de 19 años de edad, y la había trasladado acá al Cantón Girón, en donde se produce el hecho por el cual se ha iniciado ya el proceso penal. En el registro de detenciones que ha sido adjuntado al parte policial por los señores miembros de la Policía Nacional que actuaron en el operativo, se hace constar que el hoy procesado había sido detenido en el año 2005, asimile a un delito flagrante por un presunto delito de atentado al pudor, es decir, sí consta que tiene antecedentes penales. La pena que establece el inciso primero del artículo 170 del Código Orgánico Interal Penal va de tres a cinco años de privación de la libertad.